La seguridad es la principal temática que nos ocupa desde la Municipalidad de Arrancao y entendemos que sin seguridad no hay reactivación económica ni calidad de vida. Estoy muy contenta, feliz, porque eso da una sensación de tranquilidad a nuestros vecinos y nos permite sentirnos más cómodos. Ahora agradecerle al alcalde por toda esta gestión, que sigamos adelante. Y sobre las camionetas, feliz, porque para el 18 tuvimos muchas rondas y eso da una tranquilidad a los reiteros, a todos los vecinos. Como una ciudadana rancahuina, me siento súper agradecida por la gestión municipal que está haciendo este alcalde en cuanto a la seguridad de los rancahuinos. Nosotros estamos súper contentos en lo que se ha implementado en cuanto a seguridad. Se le agradece mucho, porque esto va a venir a reforzar la seguridad acá en Rancagua, que nosotros lo necesitamos mucho. El tener más vehículos a disposición de las rancahuinas y rancahuinos significa que el municipio se acerca, pero también cuando lo necesitemos podemos hacer patrullajes mixtos para que las policías acompañen al personal municipal. Esta es una tremenda noticia de una ciudad que sigue creciendo, pero que también aumenta sus necesidades. Como gobierno y como subsecretaría de prevención del delito, seguiremos apoyando a Rancagua. Y creo que este es un paso más en la dirección correcta para entregarle más y mejor seguridad a todas y todos quienes habitan en la comuna de Rancagua. El trabajo mancomunado entre las policías, el municipio y autoridades clave para prevenir el delito y disminuir la sensación de inseguridad en la ciudad. Queremos comunidades empoderadas y activas, participativas, que conozcan a sus vecinos y que conversen con ellos. El apoyo y trabajo mutuo nos permitirá, entre todas y todos, construir un Rancagua más seguro. ¡Gracias!